Este titular tiene que ver con lo que está pasando con el actor Cristian Campos con esta acusación de abuso sexual por parte de su hijastra, Rafaela Di Girolamo y si bien se formaron dos bandos con cartas, ¿no? Uno por el lado de Di Girolamo, otro por el lado de Sandra Campos, que es la hermana de Cristian en algún momento su señora, su mujer, María José Prieto y su hermana Ángela apoyaron a Cristian Campos, pero esto cambió radicalmente, le quitaron el piso, sacaron sus posteos el apoyo al parecer ya no es el mismo Manuel González El pasado lunes, 1 de abril, efectivamente como bien dices, María José Prieto, la esposa, la actual mujer de Cristian Campos, optó por en sus redes sociales subir, postear también la carta de la familia Campos pero horas después eliminó esa publicación de apoyo a su marido, a su pareja Cristian Campos Espérame, subió una historia con la carta Subió una historia donde ella republicaba obviamente esa carta de apoyo de la familia Campos ¿Eso dura 24 horas? Con lo cual quedaba, no llegó ni a 24 horas, a cabo de unas pocas horas, si fíjate en este titular María José Prieto rompió el silencio y respaldó a Cristian Campos, no dudamos ni un segundo de su inocencia Ya está la carta abierta, aquí la tenemos, en el que efectivamente, ya la hemos leído en un par de ocasiones pero, que era una carta de la familia Campos, de apoyo hacia Cristian Campos y que pensamos que en un momento podía ser comandada por su hermana Sara, como bien dijo nuestro compañero Pero, María José Prieto, apoya la carta Eso en primera instancia, yo os digo, el lunes apoyaba la carta, incluso tenía un breve mensaje Pero a las horas, decidió borrar dicha publicación y bajarla de sus redes sociales Amigo, me muero, ¿esto era una historia en Instagram o era un posteo? No, era un posteo, era un fin ¡Ay, no! Por lo cual, hay que eliminar... El muro, el muro Por eso toma más relevancia El muro es perpetuo, se supone que lo que tú pones en el muro queda para siempre Por eso toma más relevancia que finalmente, después de que María José Prieto apoyara públicamente a Cristian Campos Publicando la carta de la familia en un post, en el feed, en el perfil del muro Por eso toma más relevancia, porque claro, podría haber sido una historia que la borró, pero no Ella borró la publicación y no está Mire, ustedes entienden que una cosa son las stories, que es eso que se va borrando cada 24 horas Pero lo que es el feed es las publicaciones que uno hace y quedan en su página a perpetuo A no ser que decidas borrarlo, que es el caso de María José Prieto, donde vemos que esa publicación ya no figura Con lo cual, podría decirse que, o podría entenderse que es una forma de, o no querer intermediar en ello, o darle la espalda en un momento O sea, lo que más me llama la atención de que este apoyo que ya no tiene es Cristian Campos Por parte de las hermanas Prieto y Diego por parte de las hermanas, porque además se lo quitaron en bloque ¡Gracias!